Vale, este, bueno, y luego hablemos de William Levy, y es que resulta que William Levy, pues está otra vez en escándalo y tiene que ver con los amores, ¿no? Así lo declara, y bueno, pues esta pareja ha sido una pareja muy intermitente, ha sido una pareja de momentos, hay momentos donde aparentemente todo es miel sobre hojuelas, donde han tenido a sus hijos, donde han tenido supuestamente un matrimonio bonito, un matrimonio bien, etcétera, y resulta que en realidad, pues también siempre ha habido un fantasma en esta relación. El fantasma se llama Infidelidad, el fantasma se llama Infidelidad por parte de William Levy, o sea, William Levy en más de una ocasión le ha sido infiel a Elizabeth Gutiérrez, ayer lo platicábamos, le fue infiel con Maite Perroni, le fue infiel siempre con sus protagonistas, ¿no? Con sus protagonistas de novela. Claro, estábamos haciendo ahí la lista de todas las chicas que había tenido una relación, y pues hoy lo último que le rumoró, todavía no confía en total, pero es un lado fuerte de sus ojos también. Sí, un poco sí de lo que dices, digo un poco porque te entendí en robot, entonces no te entendí muy al 100%, creo que entrar, salir, entrar, salir será la solución, y bueno. Sí, yo creo que sí. Por las múltiples infidelidades, hay que recordar, en su momento hubo una, hasta fotografías, yo recuerdo que hubo fotografías de William en un hotel, si no me equivoco, con Jimena Navarrete, fueron portada de una revista después de haber hecho la telenovela La Tempestad, y también me faltó mencionar a Alicia Sanz, con quien también trabajó en una película, con Maite Perroni, cuando trabajó en Cuidado con el Ángel, también en el caso de Jacqueline Bracamontes, cuando hicieron la telenovela de Sortilegio, también, también fue una infidelidad, que luego ella misma hablaría en su libro. Ella, en el libro biográfico de Jacqueline Bracamontes, ella cuenta que William le decía la clásica frase de, es que estoy mal con mi mujer, es que ya no estamos juntos. Lo que dicen todos los infieles, ¿no? Es la frase de parte del hombre infiel. Exacto, es la clásica frase donde justifican el acto, donde justifican el hecho, fíjate, hace poco escuchaba y me encantó lo que dijo Alan Estrada, dijo que una persona, en el caso del hombre, hay dos posibilidades de una infidelidad, una por lentejo y otra por ulero, ¿no? La primera es cuando es por una vez, ¿no? Ahora sí que le ganó la calentura, le ganó el momento, una noche de copas, un poco la estupidez, pero fue una. Pero cuando ya eres ulero, es cuando es más de una. Entonces, ¿cuál será William Levy? Pues yo creo que todas. Pues es que a ver, en el testimonio de Jackie Bracamontes queda clarísimo cuál es el modus operandi, o sea, cuál es la forma en que las convence. Ella te lo cuenta, ella te lo narra y así lo vivió Jimena Navarrete, y así lo vivió Maite, y así lo vivió Alicia Sáenz, y así supongo que es lo que está viviendo Samadhi, ¿no? Samadhi, este que es la actual y que es la actual rival de Elizabeth Gutiérrez. Ahora, este, tampoco creo yo, siendo muy claros que después de tantos años de que todo esto es público y que todo esto lo conocemos y por eso lo podemos hablar, porque está salido, se ha publicado, ellos mismos han dado de qué hablar. Yo creo que al final de cuentas, este, también hay una responsabilidad por parte de Elizabeth Gutiérrez de, de, de perdonarle, entre comillas, de pasarle estas historias. Ahora sí que, si te lo hace una vez, pues bueno, pues como te digo, puede ser por tonto. Pero cuando ya es una constante y tú lo has perdonado tantas veces, también creo que ya no te puedes quejar tanto. Pues sí, fíjate, yo en este caso trato como, ¿no?, de, de no juzgarla, ¿no?, por su decisión, por su decisión de seguir ahí. Sí, pero, este, sí, de repente me sorprende también los comentarios en redes sociales, que sí, como que sí, se le van un poco más a ella. Tú acá estás como poniendo un balance, ¿no?, un balance en que son culpas compartidas, pero de repente en redes sociales se le van a ella o hasta la misma Samad y yo digo, o sea, el gran responsable de todo esto es ese hombre que, pues, no ha valorado también a su esposa, ¿no?, no ha valorado una mujer que le ha perdonado una larga lista de infidelidad. Exacto, es que aquí lo que yo estoy tratando justo de decirles es esto, el lado B y el lado A de la historia, hasta el lado C, que viene siendo en este caso, ahorita, 2024, Samad y no, este, porque, porque además, a lo mejor, las primeras veces, lo que fue con Maite y lo que fue con Jacqueline, ok, y también, de alguna manera, no era muy público el comportamiento de William. No lo conocíamos tanto en ese sentido, pero ya cuando llegó a Jimena Navarrete, Jimena Navarrete ya tenía el antecedente de lo que había sucedido anteriormente con sus anteriores protagonistas de telenovela. O sea, no era algo tan nuevo, no era algo que, que, era algo ya del dominio público, ya lo habíamos leído, ya lo habíamos escuchado. Pero, ahorita, 2024, Samadhi Sendejas ya tiene todos los otros antecedentes, es decir, Samadhi sabe perfectamente, Samadhi Sendejas sabe perfectamente quién es William Levy, porque todos ya sabemos quién es William Levy. Y es que, tal vez, para William, la, 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 la fidelidad no es, no es parte de, ¿no? No está dentro de su ADN, no está dentro de su comportamiento, no está dentro de sus virtudes, o sea, o de sus cualidades, y no está ni bien ni mal, simplemente no está. Entonces, ahorita Samadhi Sendejas ya no puede decir, el testimonio ya no puede ser el mismo de aquel Imbra Camontes, porque el del 2009 al 2024 han pasado muchos años, y muchas protagonistas en la vida de William Levy. Así como de que ya está bien informada, o sea, no creo que no voy a hacer redes sociales ni televisión como para no saber qué clase de hombre es niño. Exacto, exacto, o sea, ya estamos hablando de 15 años después de el inicio de este comportamiento de William Levy. Ahora, entiendo también la parte de, pues, es, es, a lo mejor la relación con Elizabeth, trataron de, de rescatarla, probablemente como le pasó mucho tiempo también a Gabriel Soto, también es un caso muy similar, o sea, Gabriel Soto también hubo muchas historias ahí alrededor, y trataron a lo mejor de salvar, o la de Ernesto D'Alessio, ¿no? Que también ahorita ya la relación de Ernesto D'Alessio terminó por, por no funcionar, pero también pasó, y él mismo lo ha dicho, pues, también pasó por muchas infidelidades. Pues sí, no, ya, ya, ya traía eso. Es que fíjate que aquí también quiero decir un poco, y es también en el caso de Samadie, ¿no? Muchas veces dicen, ay, no, que esta mujer fue la culpable, no. Esto ya es un cúmulo de cosas que venía pasando este matrimonio, o sea, ya aquí lo único que pasó es que ya quizá, se abrió los ojos de esa mujer, felizmente, y, pues, dijo, ya no, ya no voy a seguir, pero no es como culpa solo de Samadie, en el caso que te estoy poniendo. Claro, exacto, es una relación que todos hemos sido testigos de, porque yo creo que hay historias, hay matrimonios, hay relaciones en las que a lo mejor no sabemos tanto, pero como aquí todo es tan público, y todo tan fácil de entender, y tan visible, y tan fácil de entender de que a William le gusta, yo no sé, y lo voy a decir porque lo pienso también, porque yo no sé si el hecho de que no sea un buen actor no sabe diferenciar entre la ficción y la realidad, es decir, que no es una persona tan preparada como actor, que en eso está a simple vista, y estaba a vista de todos, es un hombre muy atractivo, es un hombre muy guapo, es un galanazo, pero no es un gran actor. Entonces, yo no sé si entonces, por eso, en cada telenovela, en cada película que hace, hay una relación personal con sus protagonistas, justo de eso va la película que vi ayer, este, de, con Fiona Palomo, y con este Alfonso Dosal, y por eso se llama Mal Actor. Entonces, yo no sé si William Levy es tan mal actor, que no sabe diferenciar, y no sabe entender, que eso es ficción, y que entonces, cuando tiene el romance, ese romance no va a durar, porque es parte de un trabajo. Sí, no, no, ahí sí le falta profesionalismo a él, en ese sentido. O sea, ha sido afortunado de llevar una carrera muy madre, siendo protagonista y todo, pero pues no, no ha logrado dospar una cosa a la otra, y esto está costando por su vida personal. Claro, con la única que se salvó fue esta Londoño, ¿no? Porque aparte ahí se llevaron muy mal, este, y él estaba viendo para otro lado. O sea, lo que yo te puedo decir es que hay gente de la producción de esa, de esa telenovela que en su momento me contactó cuando, cuando estaban grabando Cafecito con Aromita de Mujer, y entonces yo me enteré de que él miraba hacia otro lado, ¿no? Es que, no es que, este, o sea, no se le escapó en esa novela, tampoco fue que se fue limpio. Claro, ¿no? Y es que te voy a decir algo, yo tuve la oportunidad de ver esta novela maldísima, tuvieron que pasar como 40 capítulos para que le agarra un poquito de gusto, pero hay áreas así guapísimas, ya que las colombianas, mujeres bellísimas. Sí, 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 aparte, ¿no? O sea, las mujeres en ese país son increíblemente bellas, entonces imagínate a William bien coquetón. Oye, yo te sigo escuchando raro, no sé si la audiencia te escucha bien, este, no sé si a lo mejor para, para que te podamos escuchar perfecto, a lo mejor solo audio, igual lo intentamos con solo audio, y capaz de que con solo audio ya te escucho perfecto, porque creo que esto es de ir y venir, este, está muy raro, este, pero bueno, vamos, mira, vamos a leer mensajes en Super Chat, el Demasiado dice, qué feo peluquín de William, se ve bien sintético, ups, a ver el... Dice el meme, dice el meme que decía, este, todavía aguanta a un protagónico juvenil. Ok, no, pues es que, a ver, luego sí, el peluquín puede ser muy, este, muy polémico. El Triunfador Soy también nos envía un Super Chat y nos dice, William no sabe aún hablar, no se entiende lo que dice, pero mira, bien que se comunica con las, con las protagonistas de las novelas, ahí no falla la comunicación, ¿no? Sí, ahí hay todo, ahí está bien para todo, en todo sentido la comunicación. Dicen que me escucho como robot. Sí, 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 este, dicen aquí que no, que no saben que te pasa tu Wi-Fi, etcétera, este, te digo que igual salir y entrar a lo mejor con puro audio, a ver, intentamos con puro audio contigo, para ver si así, puede, así como está el productor, a ver si así nos funciona, porque creo que se complica más. Dicen que cuando, cuando, cuando quito el Wi-Fi te escucho bien, pero cuando ya lo vuelvo a poner ya no te escucho, y tú no me escuchas a mí. No. Te voy a salir. Sí, porque te escuchas entrecortado. Juanito Asecas nos dice, William, ya no aguanta un acercamiento de cámara, está bien arrugado como axila de elefante. Ay, no, Juanito, no, Juanito, a ver, Juanito, repite conmigo. Exageré, exageré, exageré. No, o sea, el señor sigue siendo muy guapo. Yo creo que eso es el gran atributo de su vida, y es lo que le abrió las puertas de todo, ¿no? Este, dicen acá, William Levy solo es físico, pero al final todo se acaba, y la esposa tiene muy poca dignidad. Cada novela un cuerno, dice Jessica López. Pues mira, la verdad yo no me atrevería a decir si tiene o no tiene dignidad. Creo que las circunstancias, mira, el hombre y sus circunstancias, mi Jessica. Ahora sí que las circunstancias de cada quien, no sabemos cómo está la relación a profundidad. Nosotros lo que vemos es que sí le ha tolerado muchos cuernos. Y que todos los cuernos han sido públicos, lo cual es, pues imagínate nada más. Es muy complicado para alguien aguantar cuernos públicos. Es malísimo actor, dice Sophie López, sobre William Levy. Dice, está muy bien. Que dice acá. Elizabeth dice, está muy bien. Que le anda rogando. O sea, oye, hablamos de la dignidad, Edwin, de la dignidad que yo creo que, pues ahora sí que no podemos decir que tiene o no tiene dignidad. Creo que cada relación tiene circunstancias diferentes. Sí, no, ahí sí yo soy una persona que respeto y no me atrevería a decir, ay, no, esta mujer. O sea, sí, no voy a hacer hipócrita y no me, no voy a decir que no me cuestiono, no, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero no me atrevería a usar esa palabra. Exacto, tienes razón. O sea, obviamente somos humanos y obviamente nos preguntamos por qué alguien podría aguantar tantos años, 15 años de cuernos, 15 años de constantes infidelidades públicas. Pero de ahí, y además, porque la gente dirá, ya, ¿a ustedes qué les importa? Lo que pasa es que lo hacen público. A ver, Elizabeth, Elizabeth está dando una entrevista a la revista Hola. Ella está abriendo las puertas y además ha publicado, y los leíamos ayer, algunos mensajes subliminales. Exacto. Entonces, si ellas lo comparten, evidentemente como figuras públicas saben que se va a venir esta ola de comentarios, que la gente va a opinar sobre su vida y entonces tienen que aguantarse. Dicen demasiado, guapo es, pero el peluquín es de Brad, ¿qué? ¿De Brad? De Brad Pitín. Pitín. ¿Te acuerdas el personaje que hacía Eugenio, el rubio? Ah, ya, claro. Ok, ok. Dice acá, el cuernote se ve desde el polo norte hasta el polo sur. Dice Alejandra, nunca me gustó William Levy, no sé qué le ven. Pues es que está en el estereotipo del hombre muy guapo, ¿no? Es decir, la nariz de una cierta manera, de una cierta forma, los ojos, el color de piel, la estatura, o sea, de alguna manera entra en el molde de lo que se considera muy guapo socialmente hablando. El molde que televisa que las telenovelas nos han impuesto normalmente, que este es el galán para, o sea, esos son los rasgos de un galán. Correcto. Dice, no sean tan egoístas, hay que reconocer que el hombre está guapísimo y tienen que compartirlo, hay que saborearlos entre todas. Oye, fíjate que yo he llegado a pensar y digo, a ver, es que también, o sea, me pongo, es que es, yo pongo todos los ángulos, ¿no? O sea, yo digo, ahí les van todos los, todo lo que pienso de esta historia. Y, por ejemplo, o sea, también para él, hay esta cuestión cuando muchas personas que no les gusta ser fieles y que además, pues son, en este caso, personas tan asediadas, tan deseadas por la sociedad, por hombres, mujeres, por quien se les atraviesa en el camino. Son miel para las espejas. Sí, exacto, que debe ser muy complicado el decir, ok, ¿de qué me estoy perdiendo al estar con una fidelidad? O sea, por ese lado, también vamos a entrar en la psicología de un hombre tan deseado, tan guapo, tan galán, este, pues es deseado por millones, literal. Y entonces, estar con una sola pareja, a lo mejor para él es, ¿de qué tanto me estoy perdiendo en la vida? No sé, eso es una de las tantas cosas que creo que podrían pasarle en la mentecilla diabólica de mi William Levy. Pues sí, sí, yo creo que sí, lo has estudiado muy bien, te pusiste en los zapatos de un hombre infiel. Ah, exacto, como también me pongo en el lado, mira, ahora ahí te va, como me pongo en el lado de Elizabeth, de pensar, de decir, ok, a lo mejor él no es un nombre violento, no es un nombre, no es un nombre malo, no es un nombre que la trate del nabo, de la fregada, sino que cuando a lo mejor regresa a casa, regresa a casa la mejor versión de William. Y William es lindo, nada más que fuera de casa, cuando graba telenovelas, puede tener ese lado, por supuesto, que puedes tú aceptar o no, esas ya son negociaciones de pareja, y eso es mucho más complejo, el decir, a ver, acepto que me vaya a poner el cuerno cuando hace cada novela, pero cuando regresa, es el amor de mi vida. O sea, mira, y esa parte, ¿no? Sí, sí, no, ya, bueno, iba a decir algo, pero mejor me lo ahorro, pero podría ser, es un seductor nato, entonces, así como conquista a todas estas chicas con las que le es infiel a ella, así mismo la conquista cada vez que él llega a su casa, ¿no? Correcto, mira, por ejemplo, a lo mejor voy a poner un ejemplo muy burdo, la telenovela de dos mujeres, un camino, que era Eric Estrada, que justamente no era un mal hombre, pero era un hombre que tenía una confusión, y acuérdate que él decía, es que yo las amo a las dos, o sea, yo amo a Ana María y a Tania, yo las amo a las dos, eso decía, ¿no? Pues sí, pero mira, por amarlas a las dos, se quedó sin ninguna. Ah, claro, ah, claro, pero bueno, esa es ficción, esa es ficción, en la vida real, las cosas se viven de distinta manera, y lo que yo intento decir es, ok, estamos en un abanico de muchos colores, aquí hay muchos colores, ¿quién puede estar en el blanco, pero quién puede estar en el negro, en el rosa? O sea, ¿quién sabe en cuál de todos esos colores a William le gusta estar? ¿Quién sabe en qué posición es la que le agrada y la cual disfruta? Y yo creo que aquí lo importante sería que a lo mejor la nueva persona que llegue, si es el caso de Samad y Sendejas, si es su nueva pareja, pues que haga acuerdos desde el principio y le diga, ¿sabes qué? Mira, yo cada que hago novela, me quiero echar a la de pronto. Pues sí, así tipo, ¿te acuerdas de esta serie en el Juego de las Laves? Algo parecido. Ándale, pues es que acuerdos, hablar, comunicarse, porque a ver, mucha gente a lo mejor ha estado y hemos estado en relaciones abiertas porque no sabemos, porque nos han puesto el cuerno, pero no sabemos que estamos en la relación abierta, es el problema, que no nos lo comunican. Pues sí, ahora sí que también le permita a ella, ¿no? Si le gusta a alguien más, pues ahí los dos por igualdad. Ajá, exactamente, pero el otro día escuchaba en un podcast que decía un especialista en esto de relaciones amorosas y decía, es que ¿sabes por qué no nos acercamos cuando hay alguien? Yo, por ejemplo, a mí la verdad, yo no me veo en una relación ni poliamorosa ni relación abierta, no me veo, o sea, no me veo compartiendo a la persona que yo amo, no, no me veo, es mi elección y cada quien sus elecciones, ¿no? Pero entonces él decía, es que el problema es que nos da miedo comunicarnos y la persona que sí lo quiere hacer, le da miedo llegar y plantearlo porque es confrontarte con tus necesidades y con lo que tú deseas. Con esta ideología convencional, ¿no? De que la pareja solo son dos y así, pero pues los tiempos han cambiado, ya lo vimos. Ajá, pues es que tenemos esta cuestión social y esta ideología de todo tiene que ser jugar a la casita, juguemos a la casita, casémonos, ay, trabajemos y nos morimos y ya. No, la vida es más que eso al final de cuentas y la vida es mucho más profunda y más diversa de lo que podamos entender. Entonces, bueno, sé que nos hemos extendido con este tema, pero es un tema muy interesante y al final de cuentas es un tema que lo podemos ver desde muchas perspectivas y no solamente como el simple chisme de William Levy volvió a ponerle el cuerno a su mujer. O sea, creo que esto es mucho más profundo y podemos entenderlo desde otras maneras. Entonces, bueno, vamos ahora con hablando de relaciones amorosas con las declaraciones de Yuri sobre las relaciones sentimentales de Cristian Castro, específicamente con Mariela. Recordarás que cuando hizo los primeros shows con Yuri, él traía a esta novia, ¿no? Y la andaba presumiendo y que todo era bonito. Uy, ño, 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 ño. Ajá, exactamente, Mariela, que dicen algunos, el rumor es de que esa relación truena porque Mariela tiene acceso a una tarjeta de crédito, no necesariamente de Cristian, sino de su equipo de trabajo, y se gasta 300 mil pesos en una ida al centro comercial. Y cuando la gente de su manager se da cuenta que se gastaron 300 mil pesos en una tarde, se lo pregunta a Cristian, y Cristian no lo sabía, y entonces Cristian le dice, oye, yo te di la tarjeta, pero no te pasaste de la raya, ¿no? Y entonces empieza una discusión que termina con la relación. Eso es lo que se comenta. Ahora, Yuri celebra que Cristian ya no ande con Mariela, porque dice que lo traía cortito, eso es lo que dice la jarocha. Dice, lo voy a ver en una semana y le voy a pedir explicación, le voy a decir, ¿qué pasó? Se parece mucho así en los buenos tiempos. Esperemos que esta chica no me lo, dice, no me parece, no me consta que lo traía como muy cortito, ¿a dónde vas? No saludes, no cantes osito panda. Es que lo que yo me acuerdo es que en las primeras entrevistas Yuri sí dijo que la novia sí lo andaba queriendo hasta vestir, o sea, la novia era de que te vas a comprar un traje de este tipo, de este color para el concierto, pero no sé qué. Y entonces sí lo traía como muy cortito. Ahora, Cristian Castro, pues lo trajo cortito por un mes, la otra lo trajo cortito por una semana, dicen, o sea, no hay mucho tiempo. Ah, bueno, entonces estoy confundiendo, esa es otra. Ajá, acuérdate, Mariela es la de un mes, la que te conté ahorita la tarjeta de crédito, la otra duró siete días, aunque nos decía Sole Soledad que vive en Argentina y la conoce, dice que ella todavía dice que anda con Cristian. Ahora, la pregunta también será, pues, ¿cuántas son? O sea, que se pregunte mi, mi, la nueva, ¿cuántas somos? Oye, oye, pero Yuri bien chismosita, ¿no? Le encanta, ya vimos. Sí, ¿sabes qué? Hace poco platicaba con alguien que la conoce y me dice, Yuri es buena onda, me contaba alguien, me decía, Yuri sí es buena onda, es linda, pero es muy bocona. O sea, en lo privado, mi Yuri es muy lengua suelta, entonces habla muy feo de sus compañeras o compañeros a veces porque es así, es su personalidad. O sea, el hecho de que sea cristiana no la hace perfecta, estamos de acuerdo, o sea, las personas tenemos defectos y cualidades más allá de la religión que profeses. Y entonces, en este caso, es chismosa, y entonces por eso, porque, oye, yo creo que otra, una lucero no lo hubiera dicho. No, no, para nada. Pero más bien yo siento que sí le caía mal a esta tipa definitivamente y dijo, no, la voy a exponer, la voy a exhibir para que sepan la clase de mujer que es. Por si a otro cantante se le ocurre, ¿no? Porque aparte, a ver, mira, fíjate, la declaración dice, no, es que ni siquiera lo dejaba cantar Osito Panda. Y resulta que yo recuerdo en las entrevistas, Yuri dijo, vamos a cantar El Osito Panda y El Gallito Feliz. Cuando yo fui al show, porque yo fui al primer show, yo fui al primer hitito donde estuvo Verónica ahí sentada. Y entonces no cantaron esas canciones. Entonces, cuando regresan al auditorio en marzo, porque eso fue en febrero, cuando regresan al auditorio en marzo, ya cantan Osito Panda y El Gallito Feliz. O sea que sí, la novia no lo dejó cantar Osito Panda, aún no anda. Ella es la culpable, entonces. Imagínate, nos perdimos la rola del año. ¿Y cómo dice? Yo esa no la he escuchado. Por eso me dio risa. Osito Panda, aún no anda. Quieren verte no sé qué. Es que había un Osito Panda en Chapultepec en aquella época y entonces le hicieron su cancioncita. Y la cantaba Yuri. Mira, me encanta eso, que cuando compartimos acá me nutro. Voy conociendo cosas que a veces sí, no, no, desconozco. Porque yo la canción, dije, para ser Osito Panda, o sea. Ajá, era por eso. Era por eso, entonces. Y Cristian de niño cantaba El Gallito Feliz, Feliz. A mí, a mí, a mí. Y esa también la está cantando Yuri y él está cantando Osito Panda. Pues qué bueno, qué bueno que a la dejo y ahora sí va a cantar El Osito y El Gallito. Ay, Dios, Dios es justo, Dios es justo. Dios nos ama. Sí, por eso, mira, ya vamos a tener estas rolotas. A ver, vamos a ver qué hay aquí en los comentarios. Ay, Dios, es que son muchísimos. Luego nos dicen, es que nunca me leen. Muchachos, pues ve el chat. Estás viendo y no copelas. Mira, dice, ay, princesa Susi, mira, ya anda en ácidos. Dice, la canción favorita de mi gatito Pánfilo es el gato loco le patina el coco. Te digo, ya anda en ácidos. La princesa, saluditos, princesa. A ver, acá, a ver, mira, qué dice en la pantalla. Ah, dice Elizabeth es mucha mujer y es mejor actriz que William Levy. Sí, definitivamente. Es otro caso que no entiendo por qué dejó de actuar cuando mejor le iba. Mira, te voy poniendo comentarios en pantalla y los lees. Ok, dice William es guapo, vive lejos, pero ya está viejo. Dice, no hay justificación para perdonar los cuernos. Sí, pues no la hay, pero ¿cómo le hacemos? No, no todos piensan, ¿no? Así, toda cabeza es un mundo. Claro, acá está. A ver, dice, a la flor rubio. Acá dice que conste, no estoy diciéndole yo la flor. A la flor rubio le fascina arremeter contra quien se le pegue la regalada gana. Ok, no la entendí, pero ok. Samadhi dice, es mucho colágeno para William Levy. Pues sí. Ok. ¿Qué más dice por acá? Aquí, desde Puebla, oyéndolos. Saluditos, Beret. Sí, hay que leer quién lo escribe para que luego no nos reclamen. Mira, ahí está. Ok. Adri de San dice, la canción fue interpretada por Yuri y el videoclip se grabó con gente que acudió al zoológico de Chapultepec. En 1981 nació Towi, la hembra de oso panda. Ok, ya que me están contando. Gracias. Y que aún no anda. La voy a buscar, la voy a buscar después del programa. Sí, búscala. Mira, Sole Soledad, desde Argentina. Ok, dice Sole. Según Mariela, Cristian es controlador y revisaba su celu. Uy. Entonces, están iguales. A ver, pues es que él sabe, porque el rey de la comunicación con mujeres en redes sociales, en sus celulares, Cristian Castro. O sea, él sabe perfectamente cómo se puede mover esas aguas. Va a escribirle y le va a dedicar el osito panda. Ahí, pruebe. Dice Olga Guiart, Cristian puede andar con ocho chicas si quiere. Él está soltero. Claro. Bueno, depende, ¿no? Sí, con una de ellas. Depende del nivel de compromiso. ¿Eh? Depende mucho el nivel de compromiso que tenga con la pareja. Claro. Cecilia Díaz Esquivel nos escribe. Se casó Edith Márquez. Dice, coméntenlo, por favor. Ya lo va a comentar acá. Claro. Se casó ayer la reina. Ella sigue siendo la reina en mi corazón. Yo la admiro muchísimo. Este casada, viuda, divorciada o como esté, yo la amo desde que se empezó como solista. Y ayer se casó con Iñaki, quien en este momento ocupa el corazón de Edith. Edith yo la veo muy feliz. Yo la he visto en varios conciertos ya desde que anda con Iñaki, porque aparte Iñaki es su stage manager y yo la he visto muy radiante, muy feliz, muy enamorada, muy contenta. En la boda fue en un lugar así muy especial, entre la escala y las imágenes. Es la segunda boda de Edith. Ella estuvo casada muchos años con el padre de sus hijos y luego después tuvo una relación que según lo que después contó fue una relación muy tóxica y muy negativa, donde el novio la controlaba muchísimo. Qué curioso, ¿no? Las vemos tan empoderadas en los escenarios y a veces pueden ser tan frágiles debajo del escenario, ¿no? Sí hubo imágenes. Estuvo Carlos Cuevas, que son como hermanos, se dicen hermanos, hermanita y hermanito se dice. Estuvo Carlos Cuevas con su esposa. Fueron testigos. Estuvo también Adal Ramones. Estuvo, ay, de los famosos. Creo que estaba invitada a Ana Bárbara, pero no sé si estuvo. Hay unas imágenes de Edith Márquez llegando como en una carreta donde le dicen, Edith, no sé qué. Ella nada más les hace así como diciéndoles, no los invité hijos de la fregada. ¿Qué están haciendo aquí? Este, porque ya acuérdate que Edith Márquez es muy discreta con su vida personal. Siempre lo ha sido. Esta vez sí ha compartido que tiene novios. O sea, ella, sabemos su estatus siempre. Sabemos cuando estaba divorciada. Pero de ahí, a dar detalles, es muy, muy raro que ella dé detalles de su vida personal. Entonces, realmente no estaban invitados los de la prensa. Los de la prensa llegaron decolados. No los corrieron. Eso sí, no les dieron sus patadas en el tracerín. Sino que ahí los dejaron, pero tampoco salió a darles ninguna declaración y ninguna cosa. Nada más la vimos hermosa en su vestido. Y pues se casó. Se casó Edith Márquez. Y vamos a decir, yo de verdad, mira, espero que este amor dure muchísimo. Hay revistazos y hay cosas y hay historias que se dicen. Pero pues nada más ellos saben lo que viven, como decimos ahorita. Nada más Elizabeth y William saben sus acuerdos y sus cosas. Yo espero que esta relación dure muchísimo porque yo la veo muy feliz. Y como yo soy fan de Edith Márquez, me gusta verla feliz. Exactamente. Yo creo que también por eso no se dio ese tiempo de ir a atender a la prensa y arruinar un momento que puede ser de plena felicidad, de celebración. Y ya imagínate ahí estar contestando preguntas incómodas. O sea, no mejor así. Claro, Edith Márquez siempre ha dado ruedas de prensa. Todo el tiempo da ruedas de prensa cuando tiene disco, cuando tiene conciertos, cuando tiene algo que anunciar. Pero ella nunca habla a fondo de su vida personal. Entonces, mira, la vimos hermosa, la vimos radiante, se veía que la boda era muy especial, cara, se veía. Yo creo que el vestido le iba a haber costado porque el vestido también se veía carísimo. Carísimo de Paris. Sí, se veía espectacular. Este, bueno, ojalá y este matrimonio dure muchísimo y que ellos como que se habían hecho ojitos desde toda la vida. O sea, como de toda la vida, como que se habían mirado con ojos de amor, pero siempre con parejas, estuvieron casados. Entonces, y después como que no, 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 no llegaba el momento de juntarse. Ahorita llegó el momento de estar juntos y pues decidieron casarse, lo cual está padrísimo. Pues hay esperanza, hay esperanza para todos los que nos están viendo si tienen una historia similar. El amor siempre triunfa. Acuérdate, a uno te conozco, dice mi canción. O sea, quién te dice que no hay en el supermercado, por eso hay que ir guapos al supermercado. Vayan cambiados, vayan bañados, nada de roñosos. Porque qué tal que se encuentran al amor de su vida y entre las lechugas y los jitomates. O el carnicero, el carnicero, quién dice. Les corta ahí las carnes más bonitas después. Exacto, que luego te toque a ti las carnes, no las otras. Pues sí, exactamente que las rebanen.